¿Qué es la campaña electoral municipal? Cada uno de nosotros sabemos en qué distrito vivimos, sabemos cuáles son las carencias, sabemos cuáles son las fortalezas, sabemos o queremos saber qué nos están ofreciendo, si esto tiene un sustento dentro de la realidad o no y nosotros estamos tratando de ayudar aquí en Capital para que ustedes tengan la posibilidad de conocer ángulos distintos que tienen que ver con esta campaña electoral. Hemos escogido un ángulo que tiene que ver con un ángulo que yo permanentemente ratifico, soy parte del gremio, estamos hablando del género femenino. Y hay ahora una gran cantidad de mujeres que están preparadas y pugnando para llegar al sillón municipal distrital. Hemos escogido a tres en diferentes distritos. Hemos escogido los distritos de San Borja, hemos escogido el distrito en La Perla y hemos escogido también el distrito de La Victoria, un distrito muy importante también. Ellas tres son candidatas de distintos partidos políticos o movimientos y yo le pido a la audiencia de Capital que se ponga las pilas para que llame por teléfono para que hable de los problemas de cada uno de estos distritos que creo que representan a un grupo importante. Vamos a hablar de Charo Basalar que es colega, periodista, la conozco hace muchísimo tiempo. Ella va por Perú, Patria Segura y va a San Borja. La verdad que no he visto encuestas todavía en niveles distritales, pero hay algunas de ellas que están pugnando los primeros lugares. Patti Chirinos que es candidata a la alcaldía de La Perla por Chimpún Callao. Y está Lucía Ledesma que es candidata del PPC que va hacia la victoria. Pero aquí primero que nada, digamos, hay una especie de supremacía femenina y vamos a darle ese enfoque. Tenemos a una alcaldesa en Lima que hay, que tiene pues amigos y grandes detractores. Soy de las personas que piensa que por ser mujer no te has ganado nada necesariamente o por ser hombre. Si no está tu capacidad la que te pueda llevar a un nivel de poder. Es más, yo no soy amiga de las cuotas. Yo lo que creo es que una persona debe llegar a un lugar de decisión, sea hombre o sea mujer, porque tiene capacidad. Lo que sí puedo decir que a la mujer le cuesta más porque el mundo está planteado de una manera que facilita o le facilita la vida a los hombres. Entonces, por ahí vamos a empezar. Empezamos acá de izquierda a derecha, no tiene nada que ver con el asunto ideológico. Y le damos la bienvenida a Patti Chirinos, que ella es por Chimpún Callao en La Perla. ¿Cómo están las cosas en La Perla? Y yo te pediría cinco cosas importantes que identificarían una eventual gestión tuya. Patti, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias a ti, Mónica, por la invitación. Un saludo previamente para todos mis vecinos de La Perla. Hola, estoy aquí como candidata por el movimiento Chimpún Callao. Es uno de los movimientos, o es el movimiento más fuerte a nivel del Callao ya casi 20 años. Y me siento orgullosa, ahora hablando del tema femenino, me siento orgullosa de ser la primera candidata mujer a una alcaldía por mi movimiento también. ¿Ah, sí? Así que aquí estoy representándonos. Finalmente le abrieron paso. Así es. Me imagino que a codazos. A codazos. A codazos, en buen pones y un poco más, pero aquí estamos. Yendo a los planteamientos, Patti, cinco cosas que definirían una eventual gestión tuya en La Perla. Mira, en realidad he focalizado mi tema de trabajo en lo principal que necesita La Perla, que es seguridad. Somos un distrito que se ha caído mucho en el tema de seguridad. Somos el único distrito de todo Lima y todo el Callao que no contamos con cámaras de seguridad. No tenemos módulos de seguridad. ¿No hay en general cámaras o no hay ninguna cámara? Contra, hay cuatro cámaras que no están funcionando. Entonces es como si no tuviéramos ninguna cámara. Lo único que hay en el distrito son carteles que dicen sonríen, sonríe que te estoy grabando, pero es una tomadura de pelo en realidad. Es una cámara alemana, como le llamamos los periodistas cuando no estamos grabando ni nada. Yo también soy colega, por si acaso, soy periodista también. Ah, también, también. Bueno, ahora dedicada a la política. No tenemos un serenazgo que funcione. Un vecino llama por teléfono para una atención de serenazgo y el serenazgo viene al día siguiente. Hay muchas bromas con respecto a esto de La Perla porque nunca llega el serenazgo. Tampoco tenemos muchas unidades móviles. El sereno moreno, o sea, se queda ahí nomás tranquilo, no hay ninguna posibilidad de respuesta. ¿Pero por qué? Por falta de logística. Por falta de logística, por falta de capacidad, como tú mencionabas hace un rato, por falta de una buena gerencia, ¿no? En realidad y supervisión. Tercer punto. Bueno, Escuadrón Canino también quiero poner en la perna, además de las cámaras, los módulos de seguridad. Ya que los hombres no funcionan, que funcionan los canes. Mejor perro. Ya. Ok, son más fieles. Sí, de verdad que sí. Bueno, soy felizmente divorciada, la verdad, dedicada a mi distrito. El segundo tema es limpieza, que también somos uno de los pocos distritos que no tenemos compactadoras. Actualmente se... ¿Cuál es el déficit de basura que dejan en este momento en tu distrito? ¿Tienes alguna en porcentaje o no la recogen nunca? Se recoge, pero todo el día el distrito se llena de basura y también de desmonte. Porque como ahora, como gobierno regional, yo soy consejera regional de licencia, hemos hecho la obra tan linda que es la costanera y hemos puesto seguridad ahí, entonces ya no pueden ir a votar la... Pero te podrán decir, como consejera, ¿y entonces qué has hecho? Si vas a candidatar, digamos, a la municipalidad y ya has sido parte de este gobierno municipal, entonces, ¿cuál es la ventaja comparativa, te pueden preguntar? Lo que pasa es que hay cosas que se hacen desde la municipalidad, ¿no? Y otras cosas que se hacen desde la región. La región no recoge basura, la región está para hacer las grandes obras. Y lo hemos hecho como la costanera, que es una obra que... Pero tenían una buena relación, supongo, ¿no? En el Callao con las autoridades municipales, o no tanto. El problema es ese. Como gobierno regional hemos podido trabajar con todos los distritos, menos con el mío propio, que es La Perla. Ok. Ese es el problema, por eso es el retraso del distrito. Y el quinto punto, para darle oportunidad a las compañeras. Bueno, las obras, ¿no? Queremos hacer instalación de fonoparche, tengo muchas pistas, muchas veredas, pésima iluminación en todo el distrito de La Perla, así también los lugares para hacer deporte. No tenemos. Ok. ¿Por qué no hay buenos nadadores en La Perla? ¿Por qué no hay piscina? ¿Por qué no hay buenos futbolistas? Aglar pistas y promover el deporte. Bastante, pero es una vía deportiva. Vámonos entonces con Charito Basalar, que va al distrito de San Borja. El distrito de San Borja, en realidad, también ha crecido muchísimo, tiene lugares muy lindos, aparentemente las gestiones no han sido tan malas en los últimos años, pero vuelvo a la misma pregunta, porque le voy a hacer la pregunta a las tres la misma. Cinco cosas que definirían una gestión de Charo Basalar. Sí. Mónica, muchísimas gracias por esta invitación y también comparto contigo esa visión que no porque seamos mujeres tenemos otra condición diferente al hombre, somos iguales. En eso compartimos esa visión. El primer punto para San Borja, sí, como tú bien lo dices, es un distrito que ha ido durante estos 31 años creciendo y también el tema de los jardines, es casi un clásico en el distrito que eso es muy bueno y en una eventual gestión mía también va a continuar. El tema con San Borja es que no ha tenido hasta ahora un plan urbanístico completo de distrito. Es un poco lo que le pasa a Lima también. Y San Borja ha podido ser el distrito modelo porque tiene las condiciones económicas y de ubicación, es una zona central, como para hacer una planificación como distrito modelo. Claro, de planificación de aquí para adelante. A 30 años, por ejemplo, tenemos un distrito dividido, un distrito que por la vía expresa tú no tienes la conexión con el área cultural del distrito. Tenemos pronto ya la construcción del gran centro de convenciones de Lima, o sea, el vecino San Borja no vive de espaldas a la cultura. O sea, tú le vas a dar prioridad eventualmente a un tema de plan urbanístico. Completo, completo y que también incluye la gran plaza de la cultura, que puede ser la plaza de Lima metropolitana, porque San Borja es un distrito hospitalario amable y puede recibir a todos los ciudadanos de Lima y la oferta cultural. Ese es el punto uno. El punto dos, la seguridad, que será un tema transversal. Siempre ha sido un talón de Aquiles en San Borja, porque es un sitio de paso y además es un sitio emergente donde hay plata. Exactamente. Entonces, justamente, este plan de seguridad ya lo tenemos hace ocho años y no ha funcionado. Es un tiempo de cambio. ¿Pero cómo cambiaría? ¿A qué apuestas? Nosotros vamos a trabajar por una nueva estrategia que tiene tres ejes. El primero es la integración de todo el sistema tecnológico que ya cuenta el distrito y está también, creo yo, mal ubicado, mal desorientado. Tenemos que cubrir los límites del distrito. Trabajar de manera muy fuerte con los alcaldes distritales. Tenemos La Victoria, San Luis, San Isidro. Tenemos un distrito donde el Sereno, yo vivo hacia San Isidro y me miro hacia San Isidro. Y el Sereno, San Borjino, tiene una actitud totalmente diferente al de San Isidro. Tenemos que capacitarlos. Son muy buenos elementos. O sea, afianzar relaciones con los alcaldes que colindan con el distrito. Seguimos para darle oportunidad. Y tenemos también ahí que trabajar de la mano con la policía. Yo voy a ser una alcaldesa que va a presidir, como lo manda la ley, la seguridad ciudadana. Si bien es cierto, es una responsabilidad de la policía, pero es el alcalde o la alcaldesa la que tiene que dirigir. Los otros dos puntos. Y el otro punto es el tema de la transparencia. Vamos a ser un gobierno transparente que rinda cuentas a sus vecinos de manera periódica. Hoy es posible gracias a la tecnología. Nosotros tenemos la oportunidad, a través de los celulares, enviar los gastos. Saber cómo estamos manejando todo el presupuesto. ¿Qué nivel de morosidad tiene San Borja? Tiene, bueno, nosotros hemos detectado que hay un 22% en morosidad. Bueno, es bastante menos de lo que pueden tener otros distritos. Yo conozco distritos que tienen altísimo, altísimo. Y el último punto, el tema de hacer realmente de San Borja una ciudad ecológica. Nosotros tenemos residuos sólidos muy buenos y valiosos, que pueden revertir en la misma población. O sea, urbanístico, cultural e ecológico. Ahí, digamos, estaríamos en... Y la seguridad que será transversal a todo el tema. Es una cosa que se repite, digamos, en todo Lima y en todo el país. Vamos a regresar ya con la participación de Lucía Ledesma, que es candidata del PPC, en un distrito que es muy complicado. Es muy complicado como el distrito de La Victoria, donde tiene por un lado el Emporio de Gamarra, pero por otro lado tiene un problema de niveles de seguridad enormes, y conjuntamente con el tema de la limpieza, me parece. Ya regresamos. Y a esta hora, en Radio Capital, donde tu opinión importa, damos pase al reporte del tráfico. Tengan en cuenta que en el cercado es lento el avance en la avenida Nicolás Cepiérola, entre el Girón, Rufino, Torrico y la Plaza San Martín, rumbo a la avenida Bancai. Mientras tanto, en la vía expresa de Javier Prado se incrementa el tránsito desde Paseo de la República hasta el Trevolte-Monterrico, rumbo a La Molina. Y en San Isidro hay dificultad para circular en el cruce de Rivera-Navarrete con la avenida Juan de Arona. Seguimos en Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Venta final en Top Model y Pasarela, del 5 al 20 de septiembre. Miles de calzados a mitad de precio. Una y treinta y dos. Ayer cuando abriste el armario se cayeron encima varias cajas llenas de cosas que ya no usas. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué esperas para venderlas en OLX? Si es fácil, publica gratis. No tienes que dejar datos personales ni de tarjeta de crédito. Acuerdas directo con el comprador y vendes sin pagar comisión. En OLX vender es fácil. ¿Quieres estar bien de salud? ¿Quieres estar en armonía y con plenitud? ¿Qué esperas? Nos esperamos los domingos de 9 a 10 en las Leyes de la Salud. Aquí en Capital, donde tu opinión importa. Recuerda, de 9 a 10, tu amigo Pérez Salvella te invita a la Ley de la Salud. Programa producido por el Instituto Bien de Salud. 450 kilómetros manejando con curvas peligrosas, precipicios y lluvias torrenciales. Todo para traer desde Tarma cemento andino. Porque mereces construir tu casa con el mejor cemento. Me llamo César Carrasco y soy transportista de Cemento Andino. Cemento Andino sabe que lo mejor no es tan fácil de conseguir. Por eso extraemos de los Andes a 4.000 metros de altura la materia prima más pura para hacer un gran cemento. Cemento Andino, el secreto está en el nombre. Cuando una buena noche termina, piensas en la próxima. Por eso llega Noches Visa, para que cada día disfrutes un beneficio diferente con tu tarjeta Visa. Aprovecha de lunes a jueves a partir de las 6 de la tarde, descuentos desde el 20%. Sal de compras por la ciudad, relájate en espacios y gimnasios, diviértete en bares y restaurantes y disfruta del arte y la cultura. Conoce más en visa.com slash Noches Visa. Promoción válida pagando la totalidad de la compra con tarjeta de crédito y o débito Visa. Para descuentos y beneficios, aplican términos y condiciones. Mayor información visite www.visa.com slash Noches Visa. ¿Estás preparado para hacerte tus sábados alegres, familiares, regalones y divertidos? Hola, soy Andrés Hurtado y desde este sábado 13 a las 5 de la tarde, sonríe. Porque hoy es sábado con Andrés. Ya lo sabes, ahora este y todos tus sábados a las 5 serán millonarios e inolvidables por Panamericana Televisión. Televisión. Radio Capital. Oye, brother. Buenas tardes. Ajá. Yo te digo aquí. Muy bien, estamos de regreso aquí en Radio Capital y estamos con tres candidatas a distintos distritos y le tocaba el turno a Lucía Ledesma, candidata del PPC. Sí, por el distrito de la Victoria, que es un distrito bien complicado, bien difícil. A ver, Lucía. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? Igualmente, cinco cosas que te definirían si es que llegaras a tener la capacidad de tomar la decisión del sillón edil. Mira, soy arquitecta, especialista en inversión pública y nosotros en inversión pública sabemos que todo lo que tenemos que hacer tiene que ser sostenible en el tiempo. No un proyecto para un año, dos años, sino... Sostenible y financiado. Efectivamente. Y autofinanciado. Efectivamente. Y son para 10, para 20 años. Entonces, nosotros lo que vamos a priorizar es que la gestión sea más humana. ¿Por qué? Porque si no hay participación de la gente, si no podemos resolver los problemas de la sociedad, entonces no estamos hablando nada de seguridad, ni de limpieza, ni tampoco del tema de ornato. Pero a la hora que la gente te escucha eso, específicamente lo que ha señalado, digamos que no entiende el cómo, ¿no? O sea, hay que aterrizar un poco esa idea, ¿no? Por eso, por eso. Nosotros en el tema de seguridad ciudadana estamos proponiendo nuestra visión que es tener la victoria más segura. Ya. Y no solamente con lo que vamos a hacer, la sectorización con cuadrantes para que tengan módulos de vigilancia descentralizados, con sistemas de videocámaras integrados entre la policía, el distrito, la municipalidad y la también empresa privada. Porque si tenemos números de cámaras, no solamente la policía está del 105, sino que nosotros estamos trabajando desintegradamente. Claro. Ellos también tienen juntas vecinales, nosotros también juntas vecinales, pero nosotros tenemos que ir a un solo objetivo y tenemos que trabajar en conjunto. No podemos. Y eso no está pasando. No está pasando. Bueno, ahorita está, digamos, el alcalde de la Victoria ahora está por Lima y me imagino que está mucho más abandonado de lo que estaba en Victoria. Me cuentan, yo trabajé ahí como gerente municipal y gerente de desarrollo urbano. ¿Durante la gestión de...? De 2007 hasta 2012. ¿Sánchez de Escorbe? De Sánchez de Escorbe. En el 2012 yo dejé 300 serenos, ahora me dicen que hay 150. Para 200.000 personas y más las 500.000 personas que visitan a diario el distrito, en realidad no es absolutamente nada. Ahora, Gamarra es una gran fortaleza, o debería serlo por lo menos, de la Victoria. ¿En qué se ha convertido, digamos, Gamarra? Porque también hay un tema como que de aislamiento, está todo cerrado ahí alrededor. Sí, nosotros lo que queremos es, no sé si puedo redondear el tema de seguridad. Sí, sí, cómo no. Aparte de eso, de las alianzas estratégicas, y nosotros lo que queremos es trabajar con los jóvenes en riesgo. Queremos realmente trabajar estos programas de mujer, de mujer y niño, de jóvenes, y jóvenes en riesgo para que tengan oportunidades de estudiar, de capacitarse, oportunidades laborales y sobre todo el deporte. ¿Los tienen cuantificados? No, lo que pasa es lo que tenemos... Mapeados, sí. Tenemos mapeados realmente dónde están, porque nosotros lo que queremos hacer es este modelo de territorizar cuáles son los puntos críticos, cuáles son las zonas vulnerables, y en esos puntos críticos, ¿qué está pasando? No solamente la labor de la represión, sino de la prevención. Entonces nosotros en esa labor de prevención estamos con los programas sociales para poder sacar a los chicos adelante. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad. Ok, y seguimos. Y seguimos. Sí. Porque ahí no queda la cosa. No, y el tema de la limpieza pública, que la tengo que declarar en emergencia o en urgencia, porque realmente... ¿Cuál es el déficitado? Es terrible en la victoria. Mira, ahorita estamos más de 100 toneladas, que se quedan diarias, que se está quedando ahí en el distrito, ¿no? Ya. Sin recoger. Pero también... ¿Y eso es por ineficiencia o porque no hay dinero para tener un sistema? No, hay un mal diagnóstico. Hay un mal diagnóstico que se ha hecho, entonces el servicio tiene que reorganizarse. Ya. Pero no solamente ese, tiene que haber también la participación de la comunidad, porque tenemos que reeducar, tenemos que cambiar esos hábitos de costumbres. Porque tú vas por las calles y desde un segundo piso te tiran la bolsa de basura. Entonces nosotros lo que le decimos a la comunidad no puede ser... Delivery. Tu propia comunidad, tu propia casa, extendida. Entonces, ¿qué le estamos proponiendo a ellos? Es un círculo vicioso. No me cuidan del distrito, yo no cuido del distrito. Efectivamente. Hacen lo que le da la gana, yo hago lo que le da la gana. Por eso nosotros queremos, aparte de eso, por eso inicialmente te decía, el rostro más humano. Sin la participación de ellos no podemos. O sea, más cercano a la gente. ¿Y quieres dar los otros dos? Sí, por supuesto. Primero, la victoria crece y que tenemos el plan no solamente para los ejes de desarrollo que tiene el distrito en Iquitos, en Canadá, en México, también en Gamarra. Nosotros vamos a hacer una dirección ejecutiva que es del propio Gamarra porque queremos ponerlo al mercado internacional y al turismo. Pero para eso hay que dotarlo de seguridad, limpieza. Todo lo anterior. Y la accesibilidad que son las pistas y veredas. Último punto. En priorización. En priorización tenemos el tema... O ya tiene bastante chamba con eso. No, y además es que hay más porque realmente la victoria hay todo por hacer. Quiero ser equitativa. Construyendo una victoria para todos. Ok, ese es el eslogan. Efectivamente, no solamente el tema de pistas y veredas. También queremos en la victoria histórica apoyarlos en el saneamiento físico-legal para que las familias tengan la oportunidad de poder acceder a los programas de vivienda y renovación urbana y poder cambiarle la cara. Por habla, las mujeres no nos... Tú sabes que yo escuchaba científicamente, los hombres tienen capacidad diaria para utilizar 2.000 palabras y la mujer 7.000. O sea, imagínense ustedes eso. Y estamos cuatro acá sentadas. Vamos con una llamada telefónica aquí en Capital. Hola, buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. ¿Qué tal, caballero? ¿Nombre y a quién es la pregunta? Sí, mi nombre es Iván. Iván. Quiero preguntarle a las tres candidatas, ¿por qué hay puntos que no se tocan? Por ejemplo, sobre todo los que chocan a veces o regulan la inversión privada. Primer punto, por ejemplo, ¿cómo es el crecimiento desordenado de edificios en zonas residenciales afectando a los vecinos? Sonificación. El segundo punto, la regulación de pesos en las balanzas de los mercados y supermercados. Nadie fiscaliza eso, ¿no? Tercer punto, lo que es todo lo que es saneamiento de limpieza urbana, esos temas. Sí, eso sí ha tocado. ¿Qué más? Sí, eso será todo. Esos tres, ya. Ok, vamos a darle oportunidad primero a que hayan varias llamadas. Yo les sugiero que tomen nota de las llamadas que están haciendo porque al final les damos la posibilidad a ustedes de responder a todos en general. Hola, buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Con tu nombre, por favor. Victoria. Victoria. De la Victoria, ya. Ok. ¿Y va a preguntarle a una o a las tres candidatas? No, a una nomás porque ayer María La Patrulla indicó que en la Victoria todos los candidatos deben, pero no solamente deben, sino son morosos desde hace tiempo. Quería saber si la candidata a la Victoria estaba en esa situación. Claro, sino que revierta, porque si todos están morosos significa que ella también. Bueno, pero es que la generalización yo creo que vamos a preguntarle, de todas maneras. Yo no creo que Mariela haya dicho que todos, ha dado algunos nombres, me imagino, porque eso es lo que ha salido también en otros medios de comunicación y en preso. Es de Sentinel, que son algunos nombres con los determinados montos. Así que las generalizaciones siempre son enemigas de la verdad, porque al final no es una verdad absoluta, sino todo lo contrario, una media verdad. Aló, buenas tardes. Aló. Hola. Con Quina, ¿puedes bajar el volumen de tu radio, por favor? Un ratito. Sí, pero no mucho porque no te puedo esperar, tengo más llamadas en línea. Ya. A ver, corre, corre, a ver, adelante. No, lo que pasa es que estoy en mi carro y he escuchado que está la candidata de la victoria. Ya. Yo soy este, bueno, mis padres vivieron en la victoria, yo vivo en la victoria y le quiero hacer una pregunta. Sí. Adelante, adelante. La pregunta es que, bueno, la señora Lucía está hablando de proyectos de inversión, pero, este, ¿ella sabe cómo gestionar los proyectos o ya tiene en su, en su carpeta de trabajo qué proyectos va a realizar y viene en ese su gestión? Ya, ok, perfecto, es una pregunta directa. Hay una, una llamada más antes de entrar a las respuestas. Entonces, ¿tenemos o no tenemos para darle la oportunidad? Una llamada más. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Sí, ¿qué tal? Bienvenido, adelante. ¿A quién va a hacerle la pregunta? Sí, yo soy un vecino de La Perla. La Perla. Quería preguntarle directamente a Patti Chirinos. Gracias. Sí, adelante, pues. Sí, bueno, quería saber más bien cómo es que ella está financiando su campaña, porque... Financiamiento. Tengo entendido, desde que ella era regidora, ha hecho un montón de actividades bastante populistas de acá, incluso regalando cosas. Ya. Tengo entendido que también ha abierto un gimnasio gratis en un local de la región. Y, bueno, o sea, lo hace a nombre propio, ¿no? Siendo regidora, supuestamente. Ok, ya, ok. Quiero saber si está utilizando recursos de la región para su campaña. O cómo lo financia, ¿no? ¿Cómo lo financia? Pues eso lo voy a apuntar a las tres, porque yo creo que es importante saber cuál es el financiamiento. Vamos a empezar con la Victoria, que hay más preguntas respecto a la Victoria. Adelante, por favor. Sí, bueno, en el tema de morosidad, ¿no? Yo soy cumplidora de mis impuestos. ¿No estás en Infocor? No, no estoy en Infocor, pero también... Tienes créditos normales. Sí, tengo créditos. ¿Estás pagando tus créditos? Estoy pagando mis créditos. Yo lo que me comprometo es, bueno, si es que hubiera alguna cuota trazada, este, pagarla. Pero yo soy cumplidora. Eso está grabado, así que veremos. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y sí necesitamos nosotros decir hacia dónde va nuestro distrito. Y es verdad que el 60% tiene tendencia comercial, pero hay que ordenarlo. El 40% es tendencia residencial, pero no tiene una zonificación que permita que realmente la densificación se pueda, digamos, respetar. Respetar. Y hay que hacerlo. Y nosotros en nuestro plan de gobierno está la zonificación. Claro, era la pregunta para las tres. El tema de zonificación, el tema que además tiene que ver con el plan urbanístico, es directo y proporcional, ¿no? Sí. Y justamente en San Borja se ha producido ese tipo de desencuentros. Caminando ahora en campaña, la gente me dice, no, ¿por qué hay este edificio que solamente está autorizado cuatro pisos? Ahora veo seis, veo ocho, veo diez. Voy a ser muy estricta en ver el tema de residencialidad, el respeto. O sea, lo que tú ofreces es revisar la zonificación en San Borja. Claro. Y esa la tenemos que trabajar también con Lima Metropolitana. Sí, claro. Muy bien. Sí, claro. Pero trabajaremos con los vecinos. Porque cuando yo fui teniente alcaldesa, trabajé caminando, viendo con los vecinos cuál era la problemática, cómo podemos arreglar para que el distrito no explote. Y otra cosa muy importante, por ejemplo, la avenida Aviación se está convirtiendo en una avenida Medio Abancay. Eso no me parece justo para un distrito tan bonito como San Borja. Cuando dices Medio Abancay, ¿te refieres al tema de tránsito, desorden, ambulantes? ¿A qué te refieres? ¿A todo? De todo, un poco. Basura, a veces, si vieras, es otra. Es otra aviación. Otra aviación. Entonces, vamos a ordenarla y también ver el tema de estacionamientos, que es un tema crítico en San Borja. ¿Puede llegar hasta la Victoria? No llega hasta la Victoria, la aviación. Sí. Sí, claro. Llega hasta allá. Claro. Desde grado. Muy vecinos, muy vecinos. Sí, hay que trabajar de la mano. Claro. Es necesario. Es necesario. En varios temas tenemos que trabajar de la mano para que así Lima sea una mejor ciudad para los turistas. Pero volviendo al tema nuestro, era que tenemos que trabajar no solamente la residencia, los estacionamientos, que pueden ser subterráneos o verticales. Cierto. Verticales, que son muy lindos, los he visto en Bogotá, en otras ciudades desarrolladas con áreas verdes, una cosa linda, porque el vecino a veces cuando vive en zonas bonitas de jardines, viene a la aviación y viene porque haga algo por esta avenida. Vamos a hacerlo. Muy bien. Eso es una promesa. Bueno, como nos ha tocado a los 45, voy a darle la oportunidad, voy a hacer el esfuerzo de tener unos minutos más luego de la pausa para que tenga la posibilidad, Pati Chirinos, de contestar el tema de financiamiento que además se los voy a preguntar a todas. Ya regresamos. Radio Capital, tu opinión importa. En Cruz del Sur eliges a la mejor compañía en tu viaje, escogiendo entre más de 20 películas, 400 canciones, juegos y mucho más. Nuevo servicio de entretenimiento personalizado a bordo de Cruz del Sur, con una pantalla táctil para cada pasajero, solo en servicio suite. Y ahora Trujillo Lima o Lima Trujillo en servicio suite, desde 49 soles. Vive la experiencia. Cruz del Sur, el placer de viajar en bus. Mayor información en www.cruzelsur.com.p. Un partido perdido por un técnico. Por momentos jugamos la pelota, tocamos, los muchachos dejaron todo en la cancha. Un partido perdido según el traductor Habitat. Jugamos y perdimos. ¿Ves? No tiene por qué ser complicado. AFP Habitat lo hace más fácil. Ingresa a www.nuncafuetanfacil.com.pe y descubre las ventajas que tiene AFP Habitat para ti. Juanito, ¿cuánto es 4x4? Es ser ingeniero, profesora. Jaimito, ¿cuánto es 5x5? Es ser inventor. Lo que un niño necesita para tener más oportunidades en el futuro es estudiar. Chicos con sueños. Que su trabajo sea estudiar. Una campaña de Fundación Telefónica. A ver, Chinito, hoy te vengo a ofrecer un producto nuevo que es lo máximo. Nutritivo, saludable y delicioso. Ahora sí. ¿Y es una marca... ¿Hum... Humana? Amigo bodeguero, muy pronto tú también disfrutarás del mundo... Humana. Hola, soy la doctora Reforma y hoy hablaremos del CIS Emprendedor, un seguro de salud al que ya estás afiliado. Si trabajas por tu cuenta, no tienes personal a cargo ni seguro de salud y aportas al nuevo régimen único simplificado. También es para tu pareja e hijos menores de edad. Afílialos en el centro de salud más cercano. Este seguro te cubre más de 1.400 enfermedades e incluso el cáncer. Porque el Estado protege lo que más valoras, a tu salud, dile CIS. Hasta la próxima. Infórmate gratis al 0800-108-28. Ministerio de Salud. Tus conductores más cerca. En Capital.p. ¡Participa! En Radio Capital. Oye, brother. Buenas tardes. Muy bien, estamos de regreso. Le tocaba el turno a Patti Chirino, candidata a La Perla por Chimpún Callao. Y la pregunta era directa sobre el tema del financiamiento. Es más, han asegurado que tienes un gimnasio gratis, abre las puertas, en fin. ¡Contéstale acá al oyente! Por supuesto, lo del gimnasio. Con mucho gusto aprovecho la oportunidad para invitar a todos los vecinos de La Perla que vayan al gimnasio gratuito. Queda en la sede descentralizada del gobierno regional. ¿Pero es gratuito por qué? Porque tiene que, o sea... Es un convenio. ¿De dónde pecata mía? Es un convenio del gobierno regional con un grupo de chicos que son físico-culturistas. Tenían las máquinas botadas. ¿Y ellos le dan su tiempo? No, ellos nos han dado la maquinaria y se les está pagando un sueldo directamente a los físico-culturistas que son los que van a... ¿Quién es? ¿La presidencia regional? El gobierno regional. Claro, la presidencia regional. Sí. Ok, entonces esa es la explicación. ¿Y quién financia tu campaña? Ah, bueno, mira, yo... ¿O quién es? Vengo haciendo actividades desde hace más de cinco años. Yo actualmente soy consejera regional con licencia, pero he sido regidora provincial. La persona que llamó me parece que se había equivocado. He sido regidora provincial la vez pasada, en la gestión pasada. En esta soy consejera regional. Tengo más de cinco años trabajando en el Distrito de La Perla. He hecho muchísimas actividades de todo tipo, desde polladas... Se ha hecho tu fondo. Chuleteadas de todo, con el apoyo de los vecinos. Todos los candidatos gastamos en llaveritos, en lapiceros, en banners, en chalecos. ¿Cuánto cuesta más o menos en promedio una campaña distrital? En realidad no es algo que tenga tanta inversión, ¿no? Como te digo, son cosas baratas que uno va... Ahora lo que sí... Ahora tienes el respaldo pleno del gobierno regional. Eso te ayuda también, me imagino. Bueno, del partido. Gracias al gobierno regional he podido llegar a más vecinos en mi distrito. Eso sí, haciendo mi trabajo social. Eso me ha dado una presencia constante también, ¿no? Perfecto. Vamos a preguntarle a Charo, ¿tu candidatura está financiada por qué o quién es? Es de Salvador Heresi, o sea, tú estás invitada. Soy invitada por Salvador Heresi, en el Perú Patria Segura, es el partido. Nuestra campaña es austera, no te imaginas. Y hemos rendido cuentas hasta el último centavo. ¿A quién le han rendido cuentas? A la OMP. A la OMP. Nosotros rendimos cuentas. Nuestra primera entrega ha sido de 18.700 soles. Tú podrás ver en el distrito solamente 10 paneles míos. Compito con el gobierno de turno. La gestión actual, que realmente es una cosa de contaminación visual impresionante. Charo no tienes padrino, Charo. No, pero estamos bien, no. Mira, lo hicimos cuando yo estuve impulsando ese movimiento vecinal que ganamos. Hicimos también una campaña austera y ganamos, porque el vecino zamborgino sabe, mira y dice no. Sí, el vecino sabe. En realidad, uno está afuera y uno no puede saber quién hace y quién está a pie, tocándole la puerta a cada uno. Claro. O sea, tú dices... Es contribución de todos los que forman parte de la lista. Somos 12, la que va a candidata a la alcaldesa, más 11 regidores. Y también hemos hecho cenas, hemos hecho lunches. De ahí hemos recuperado los 18 mil soles muy bien para reinvertir ahora en esta última etapa de campaña, que vamos gastando mucho menos. Y cuento también con el apoyo, digamos, de amigos que me ayudan, por ejemplo, en el tema de prensa, ¿no? Me dicen ya, no te vas a hacer. Bueno, ahí tú tienes tus contactos. Sí. Tienes tus contactos por un trabajo de mucho tiempo. Bueno, está muy bien. El caso de Lucía, a ver. Igual que todas, hacemos actividades de recaudación. Poyadas, patadas, y todas esas hadas. Sí, todo lo que es factible hacer. Y también con el apoyo, como dice, de la lista de regidores, ¿no? Que han dado su cuota para poder solventar. Yo también como proyectista... ¿Qué piensa te apoya, digamos, con financiamiento o no? No, cada uno está financiando. Pero tampoco tenemos tantas cosas, ni tantos banners. Y en Gamarra, por decirte, con lo que nosotros hemos financiado, lo que estamos haciendo es comprando los fardos para hacer secadores. En uno los compramos, en otro hacemos que nos lo borde y finalmente les tampamos. Bueno, en eso creo que las mujeres tienen mayores peculiaridades para lograr obtener financiamiento. Son más creativas. Más creativas. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Hacia dónde o hacia quién va su pregunta? Y quiero hacerle una pregunta a la candidata Pati Cirino, señora Mónica. ¿Usted su nombre es? Yo soy Óscar Benavente, vecino de La Perla. Vecino de La Perla. Óscar Benavente. Adelante, por favor. Mi pregunta es, ¿qué piensa hacer con los parques que se han convertido en fumaderos y nidos de delincuentes que no permiten que nuestros niños jueguen? Y dado que Serenazgo se ha convertido ahora los carros para recoger basura, ¿va a continuar esta situación? Porque tenemos ya varios años con este problema. Ok, Parques. Vamos a darle oportunidad a más llamadas. Hola, buenas tardes. Aló. Aló, bienvenida a Capital. Tu nombre, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Olga Posada. Soy la candidata a la alcaldía por el distrito de Aten. Ah, ya. Ok. Olga, ¿quieres preguntarle algo a las invitadas del día de hoy o tu llamada tiene otro objetivo? Sí. Felicitarla porque nosotros tenemos como mujeres que demostrar que también tenemos un espacio en la política y que no solamente los varones pueden ser siempre alcaldes. Nosotros también tenemos la capacidad, más aún si somos madres y tenemos el perfil social en nosotras de querer servir a nuestra sociedad. Ok, Olga. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos con otra llamada. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí. Bienvenido a Capital. ¿Cuál es su nombre, por favor? Daniel. Quería preguntarle si hay alguna... ¿A Pati Chirino? También. ¿Está pedida, Pati? Sí. Sí. Tienen un programa para los pacientes postrados. Pacientes postrados. Postrados. Se refiere con enfermedades prolongadas y... Sí. Ya. Ok. Que están en su casa, ¿no? Que están en su casa. Ah, ok. En fin, vamos a ver. ¿Tenemos alguna otra llamada más? La última. Hola, buenas tardes. Hola, bonita. ¿Hacia dónde va su pregunta? A la señorita que está alzándote para la Victoria. Para la Victoria. Ya. Ajá. Oye, San Borja no tiene problemas, Charo. Sí, adelante, adelante. La pregunta es, ¿qué va a hacer con la gente ambulatoria? Con los ambulantes. Claro, porque yo tengo mi taller en Gamarra, pero la gente que está vendiendo a la parte de afuera con sus anchos y todo, no deja permitir a los clientes que van a comprar. Y nos perjudica a los que pagamos los impuestos. Y esa sería la pregunta. Ok, perfecto. Entonces, regresamos a la parte primero, luego Lucía y al final yo le hago la pregunta a Charo, pues, reemplazando a que parece que hay menos problemas en San Borja. A ver, gracias al vecino por preguntar el tema de los parques. En realidad, efectivamente, en mi distrito todo está abandonado. Siempre digo que el distrito parece que le hubieran tirado una bomba y de verdad ahí está todo por hacer. ¿Cuál es el número de pobladores que hay en La Perla? 70.000. 70.000. Pero por ahí circula muchísimo más gente, como ocurre en otros distritos de Paso, ¿no? En realidad somos un distrito dormitorio, ¿no? No hay muchos puestos de trabajo en el distrito. Ahora van a venir con la zona comercial que vamos a incentivar por la avenida de La Cozonera. Pero refiriéndome al tema de los parques, sí, vamos a hacer una remodelación de todos los parques del distrito, ¿no? Entonces, es necesaria una mejora de la iluminación con farolas, como ya lo hemos hecho en otros distritos del Callao. Así también queremos instalar los juegos para niños. Somos uno de los pocos distritos, creo, que no tenemos juegos para niños, con la cantidad de niños que hay en La Perla. ¿Y cuántos parques hay? Tenemos casi 60 parques. Son bastante, pero no están cuidados. No están, o sea, están cuidados el área de jardines, pero no hay juegos para niños, por ejemplo, que es básico. O sea, no son recreacionales, no tienen ningún uso. Sí, están mal iluminados también, ¿no? Y están deteriorados con el paso del tiempo. Perfecto. Ahora, también quiero instalar, como somos un distrito donde priman los adultos mayores, son el 65% de los perleños, los fundadores, queremos poner mini gimnasios para los adultos mayores también. Tú eres full gimnasio, ¿no? Te gusta promoverlo. Sin embargo, imagínate, por tantas caminatas que hacemos los fines de semana. Cuidado, cuidado con el caso de Herrero, cuchillo de palo. Uy, sí, de verdad. Pero esto me vincula a la pregunta sobre los pacientes postrados. ¿Hay algún programa? Porque entiendo que, por ejemplo, el Seguro tiene un programa que tiene que ver con Padomi, por ejemplo. ¿No? Y van a la casa y se sigue la enfermedad desde la casa, ¿no? En realidad, sí. Hay un servicio en Bellavista que lo quiero traer a La Perla. Se llama servicio médico a domicilio. Incluso somos el único distrito que no tenemos ambulancia, también en El Callao. También vamos a hacer la compra de una ambulancia y el servicio médico a domicilio para los pacientes postrados. Son promesas concretas. Muy bien. Así es. En el caso de Lucía, que también había preguntas directas. Sí. Lo que tenemos es que cuando hay problemas, las soluciones tienen que ser integrales. Y en el caso de Lima Metropolitana, a la hora de realmente trasladar la parada, en realidad solamente hizo una solución parcial. ¿Por qué? Porque el tema de la parada también ha traído negocios colaterales. Había gente que daba menús, había gente que alquilaba temporalmente a aquellos que albergaban delincuencia como cancha también. Los dineros y todo eso. Pero si tú vas por ahí, sí, igual. Entonces, el tema... O sea, ¿no ha bajado porque ha sido trasladado a Santarita nada, ni el nivel de delincuencia ni nada? No. Lo que hay es que también ahí siguen habiendo negocios al por mayor, ¿no? Entonces, el tema es que tienen que darse soluciones realmente integrales. Ya. Hay problemas sociales, sí, porque la gente se ha quedado sin su mercado. Entonces, están viendo otra posibilidad de comercio. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo sobrevivir? Efectivamente. Nosotros tenemos... Pero tú estás pensando en colocarlos en ferias o en... No, es que nosotros tenemos el programa que le llamamos La Victoria Crece en el tema de la formalización. Nosotros hemos hablado con ellos. Muchos de ellos que son empresarios de la calle ya no quieren ser de la calle, quieren dejarle algo a sus hijos. Entonces, quieren formalizarse. Para eso tienen un plan de ahorro. Entonces, con el tiempo, esto progresivamente, ellos quieren comprar locales, quieren comprar centros comerciales, que les permita a ellos tener un desarrollo también económico y para sus familias. Bien. Tenemos solamente un minuto y quiero dejárselo a Charo o a Salar porque, digamos, para que sea absolutamente equitativo. En cuanto a problemas de frontera, creo que los problemas de mayor incidencia en San Borja tiene que ver con los distritos con los que se colinda. Con San Isidro por un lado, probablemente con San Luis, que son los dos grandes... La Victoria y Surco. Y Surco. Exactamente. Y el tema es justamente que el planteamiento que nosotros llevamos con el equipo de trabajo, que está conformado por oficiales del Ejército de la Policía Nacional retirados, generales que se han acercado hace ya un buen tiempo, para hacer realmente un plan. Porque ellos también viven en el distrito y están muy preocupados. Nosotros tenemos, ya contamos con un botón de pánico que puede descargarse. Lo trajo Renzo Reyardo este proyecto. Y se puede descargar de la web y el vecino tiene acceso. Lo que falta es comunicar más, trabajar de la mano con los vecinos, con las organizaciones vecinales, porque también somos un distrito dormitorio. Muy bien. Entonces, ahí tenemos que trabajar bastante. Solamente les voy a dejar 10 segundos para cada uno para que... Por favor, no se olviden, vecinos, estoy segura y tranquila que ustedes van a reconocer mi trabajo de más de 5 años a marcar los 4 Chimpún Callao, por presidente regional, consejero regional, alcalde distrital y alcalde provincial. Cerro completo. Ya, pero ya se me ha de 10 segundos. Gracias, viva. Gracias, Mónica. Charo. Este 5 de octubre, vecinos de San Borja, marque la S de seguridad, de sentimiento, de sensibilidad que tendré para manejar la gestión y también de San Borja y la salud para todos los vecinos, adultos mayores y los niños. Lucía. Este 5 de octubre, no te olvides, vecino victoriano, que venimos con el PPC, que tiene experiencias municipales exitosas. Y tenemos también, nosotras como vecina, tú tienes a una vecina, madre familia, que va a luchar por sus vecinos para solucionar los problemas de la victoria. Muy bien. No te olvides de marcar los dos mapas del PPC. Ok, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias a las tres, que tengan mucha suerte. Ojalá consigas de llamar a todos. Gracias, Mónica. Ya regresamos con un tema completamente distinto. Volvemos.